Un incendio ilumina mi habitación, con una suave conduración. Oh querida, en la pantalla está subiendo la emoción, perfecta coordinación. Oh querida, en la pantalla está subiendo la emoción, perfecta coordinación. Oh querida, en la pantalla está subiendo la emoción, perfecta coordinación. Y ahora quiero más información, sin comentarios. Sobre la especie de magnético especial, que tiene un cuerpo que yo no puedo tocar. Con la tormenta al caer, un buro teado de rostro. So